Descubre los 6 mejores móviles Redmi del mercado. Increíble. El Xiaomi Redmi Note 11 Siemens es un excelente dispositivo con una pantalla AMOLED 6.43 90Hz FHD+, lo que proporciona una experiencia visual impresionante. La cámara profesional de 108 megapíxeles, es una de las mejores que he visto en un smartphone, permitiéndome tomar fotos nítidas y vibrantes en cualquier momento y lugar. La batería de 5000 mAh es duradera, y me permite utilizar mi teléfono por un largo periodo de tiempo sin tener que preocuparme por quedarme sin batería. Además, el gris grafito es un color elegante y atractivo. Definitivamente recomiendo el Xiaomi Redmi Note 11 Siemens. Me encantó tener en mis manos el Xiaomi Redmi 9A. La pantalla de 6.53 es simplemente impresionante, y se ve genial con cualquier tipo de contenido. Además, tiene una batería de 5000 mAh que dura todo el día, incluso cuando estoy grabando en 13 megapíxeles con la cámara trasera de inteligencia artificial. Es fácil de usar, muy rápido gracias al MediaTek Helio G25, y viene con 32 GB de almacenamiento interno, perfecto para guardar todas mis fotos y videos. Definitivamente lo recomiendo para cualquiera que busque un smartphone económico pero potente. Recientemente adquirí el Xiaomi Redmi 10, y debo decir que estoy muy sorprendido con todas las características y especificaciones que tiene. La pantalla de 6.5 pulgadas, y resolución FHD más dot display se ve espectacular, además de que posee una tasa de refresco de 90 Hz que hace que la experiencia sea aún más fluida. La cámara trasera de 50 megapíxeles es impresionante, y me ha permitido obtener imágenes de gran calidad. Además, la batería de 5000 mAh dura todo el día con un uso medio a alto. Sin duda, el NFC es una característica que agradezco mucho, ya que me facilita mucho el pago en tiendas y lugares que tienen esta tecnología habilitada. En resumen, recomiendo mucho este teléfono a cualquier persona que busque algo potente, con una excelente cámara y gran duración de batería. Además, el diseño en color carbon grey es muy elegante. Este smartphone Xiaomi Redmi Note 12 NFC es impresionante. La pantalla de 6.67 es perfecta para ver videos y jugar juegos sin cansar la vista, y la capacidad de almacenamiento de 128 GB significa que nunca me quedo sin espacio para mis fotos y aplicaciones. Además, la cámara trasera de 48 megapíxeles toma fotografías y videos de gran calidad, incluso en ambientes con poca luz. Y con la tecnología NFC, puedo hacer pagos móviles súper fáciles. Todo esto sumado a su diseño en azul y hielo, hacen de este smartphone una excelente elección. Acabo de adquirir el nuevo Xiaomi Redmi Note 11, y estoy más que satisfecho con mi compra. La capacidad de 4 GB de RAM, y 128 GB de almacenamiento son ideales para manejar todas mis aplicaciones y documentos sin preocupaciones. Además, su cámara de 50 megapíxeles hace que cada fotografía sea una obra de arte. Es genial contar con NFC, lo que me brinda la comodidad de realizar pagos con solo acercar el móvil a la terminal. En general, el Xiaomi Redmi Note 11 es un excelente teléfono que supera mis expectativas. Estoy impresionada con el Xiaomi Redmi 10 Smartphone. La pantalla Dot Drop de 6,53 es grande y brillante, lo que facilita la visualización de fotos y videos. La batería de 5000 mAh es impresionante, y me permite usar el teléfono durante todo el día sin tener que cargarlo. La cámara de 13 megapíxeles toma fotos impresionantes, y la capacidad de almacenamiento de 128 GB significa que no tengo que preocuparme por quedarme sin espacio para guardar mis fotos y videos favoritos. Lo recomiendo altamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video. Gracias.